Diccionario. Arroba diccionario. Fragua. La fragua es un lugar o taller donde se trabaja el metal mediante el uso de fuego, calor y herramientas específicas para dar forma a objetos o materiales metálicos. En un sentido general, se asocia con el proceso de forjado, donde el metal se calienta hasta alcanzar una temperatura que permite moldearlo, ya sea mediante martillado, doblado u otras técnicas. La fragua es fundamental en la metalurgia y la herrería, y ha sido históricamente un espacio clave en la producción de herramientas, armas y objetos decorativos. Además, el término fragua también puede evocar un sentido figurado de transformación y creación, simbolizando el trabajo arduo y el esfuerzo necesario para formar algo nuevo.